hola lo vamos a hacer para que se me vaya a llevar este es el otro lo voy a poner en su bolla ya tengo todo cortado este es el otro de cantar un chile picadito así muy chiquito de caliente se me hace bien caliente sal de la lima crema crema la la altura un ente de agua es lo que va a llevar contarlo también se va a llevar caliente caliente la voy a quitar en la cámara la 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 cebolla, la cebolla se va a poner de la vez para que se fría un poquito y aquí mismo le vamos a poner el ajo y el ajo porque ya se vaya también llegando con la cebolla y aquí está el ajo bien picadito, finamente picado ya le vamos a echar el erigo techo primero darle el ojo pero un poquito más de la calabaza enseguida darle a echar la calabaza cuando llegue se le había pasado de que la flor de calabaza si la lleva pero yo he de morir entonces este que le pasa pues ahora que ha pasado y mire que estamos en el gran país un poco tiempo y mire que ya vayas me hace un recorte y me hace que se me hace y mire que ya vayas me hace un recorte y me hace in Gillian y mire que ya vayas me hace un recorte y me hace un recorte de겠죠 Another gaat time y mire que ya vayas me hace un recorte y me hace dos las glorias, demasiadas que amparas y mire la verdad sigue donde estamos aquí la calabaza la calabaza todo, como estoy haciendo esto, miren mi gente, aquí le voy a poner un poquito de agua, no le voy a poner mucha agua, poquita, así, nada más que se note que tiene un poquito de agua, aquí está el agüita, también le voy a poner su sal, está sal al gusto, le voy a poner una poquita, y le voy a poner también lo que es la mitad de una cuchara sopera de caldo de pollo, también se lo voy a poner aquí, yo les sigo mejorando con la llave, le pongo la crema, el queso, todo bien, miren mi gente, aquí se me mostró el maíz, el metazote, todo bien, aquí le vamos a poner la espada, porque es la junta de la cucharada, sopera de caldo de pollo, eso, y le voy a poner, no le voy a poner más, aquí les voy a poner ese cosito, nada más para agarrarle un saborcito, o sea, el sabor está agarrillado, que le voy a poner las orejas, así, lo voy a poner, le voy a poner los chilitos, es un chile picadito, nada más, así, yo le tengo un saborcito a chilito, pero muy poco, mucho aquí está ahí viendo y le voy a poner aquí está así que lo voy a poner así que lo voy a poner con el con el con el bien, bien, bien este es una cosa bien, delicioso les recomiendo que la hagan para que la prueben porque no sale muchísimo y es el momento en que le voy a poner también el queso el queso lo voy a agarrar con mis manos para detendérselo bien a gusto así sin miedo sin miedo, pónganle queso suficiente yo le puse queso enchilado y esto ahorita va a estar delicioso nada más que hierva con el queso y la crema y ya en unos cuantos minutos y ya le voy a apagar miren 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 y ya salió y es delicioso así y miren y miren 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 Gracias por ver el video.